¡Mira! ¡Soy un picaso! ¡Bienvenidos a MADROM! Hoy les presento el video de risa... Bueno, el video de risa de Gooey y Buzz Lightyear. ¡Uh! Hola, ¿alguien que me ayude? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey, Buzz! ¿Qué pasa, Woody? ¡Mira esto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 ¡Mira! ¡Bara! ¡Tam! ¡Tam! ¡Turú! ¡Turú! Y mientras Woody bailaba... ¡Turú! ¡Turú! ¡Mil años después! ¡Turú! ¡Turú! ¡Mmm! 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 ¡Turú! ¡Tú! ¡Turú! ¡Tuturutum! ¡Lluturutu! ¡Turuta! Pero primero... ¡Guddy se ha vuelto! Y después Woody... Se pone a bailar... Woody se pone a bailar, a bailar... Por fin derroté a vos... Por fin derroté a vos, vos, vos... Pero cuidado Woody... ¡Ca! Y se cae... Bueno, bueno amigos... Bueno, eso es todo por hoy... Espero que les haya gustado el video... Y suscriban... Y suscri... No olviden suscribirse... Ponganle le gusta... Ponganle... Pongan likes... O si no voy a ir... En la noche así... O si no voy a... En la noche así a su casa... Si no se... Si no ponen like... Si ponen un nombre... ¡Gusta! Se las verán... Bueno... Dejen lo que quieran en los comentarios... Y suscríbanse... Adiós... Adiós... Y el que no se suscriba... Y el que no se suscriba... Le va a pasar esto... ¡Túrui! 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 ¡Nomás! ¡Todo se quedó oscuro! ¡No! Señor... Que no de papas... Aguanté la oca... No, no, no. No, no, no. Y ponganle me gusta. Bueno, gracias por ver este video. Adiós.